Continuando nuestra aventura por el oriente de Cuba, desde Holguín conoce en este vídeo lo que en algún momento fue una colonia española. Sean bienvenidos a Jibara. Hola mi gente linda, ¿cómo están? Espero que súper bien. Los saludo una vez más desde la provincia de Holguín, específicamente en un rincón nuevo que vamos a estar descubriendo acá en el canal del oriente de Cuba, que es nada más y nada menos que Jibara. Tuvimos que movernos para ello varios kilómetros alejados completamente de esa parte de la provincia en la cual estamos radicando para conocer este maravilloso lugar que quiero documentarles en el día de hoy. Así que los invito a que me acompañen en esta aventura para descubrir cómo es la vida, además de historia y actualidades, de una zona tan, digamos, reconocida y alejada de la provincia de Holguín como lo es Jibara. Damos inicio al vídeo de esta manera y espero que lo disfruten y no se pierdan ni un solo segundo. Ok, bueno, miren, aquí esta es la camioneta en la cual hicimos el viaje directamente desde la parte céntrica de la ciudad de Holguín, en una zona que se llama Cuatro de Abril. Cogimos este camioncito que nos costó 250 pesos, moneda nacional, directamente hasta la parte de Jibara. Andamos acá con un team de lujo, la muchachita que ella quiere darle promoción a su canal. Hola. Linda su canal, su descripción, que ella dice que va a crear contenido. Claro. Aquí tenemos a esta persona que nos está persiguiendo, pero no sabemos realmente quién es. Un team de lujo. Linda su canal en la descripción. Y aquí el compañero que está haciendo un excelente trabajo con nosotros y le agradecemos muchísimo que nos esté guiando a varias partes de aquí. Linda su canal también, porque todos somos youtubers. Qué bien, qué genial. Hoy vamos a contar con la presencia de una ciudadana de aquí de Jibara que nos va a estar haciendo el recorrido, Adita. Y nos va a estar llevando a varios puntos de la ciudad. Y bueno, si quieren conocer más de ella, voy a estar dejando los enlaces de sus redes sociales ahí abajo en la descripción. Cuéntame, Adita, estamos en la playita Vallado. Vallado, ok. La tenemos por acá. ¿Tiene una historia en específico o algo así? Sí, fue comprada por una de las señoras más adineradas de la época. Sí, de la época republicana. No. ¿Colonial? Ajá. Ajá. Entonces la casa está por allá y se llama así Vallado porque era su apellido. Está súper genial. Vaya, no me habías contado que Jibara tenía playa. Aunque, ¿tiene varias? Aunque vimos un puentecito por ahí que nos llamó bastante la atención. Adita me estaba contando que esta montaña en forma de montura es lo que se conoce como la silla de Jibara. Que viene siendo algo icónico de esta parte de Holguín. Y entonces casualmente estábamos tocando ese tema de la gran polémica que existe entre Jibara, Freire, también la parte de Baracoa, decidiendo realmente cuál fue la parte exacta y específica en la cual Cristóbal Colón descubrió Cuba en el año 1492. Así que ustedes ya saben que es motivo de polémica, de discusión y de debate allá abajo en la parte de los comentarios. A pesar de que no viene siendo una ciudad típica que esté inundada en turismo, cuenta con varios hoteles que a lo mejor visitemos para mostrárselos. Y también, como pueden ver, muchas casas de renta. Me parece arquitectónicamente muy bonito, la verdad. Sí, sí. ¿Es muy antiguo o algo así? Ajá, es como un barco. Ah, ya. Y aquí se ve como una parte, digamos, colonial. Porque miren las casas. A pesar de que sean de palo. No sé, como que te dan ese corte muy de la época. Jibara es una pequeña ciudad en la costa norte del oriente de Cuba. Específicamente a unos 33 kilómetros de la ciudad de Holguín. Aunque no está claro el origen de su nombre, una de las hipótesis más fundamentadas es que deriva de jibá, una palabra indígena que da el nombre a un tipo de árbol muy abundante en la zona. Para otros, procede de jíbaros de origen indio y que significa rústico e indomable. O de los doños. Ordoño, el apellido del dueño. Igual era, fue uno de los lugares que te pasé en el video. Sí. Era una casa de familia, pero bueno, también hospedaban a personas y ahora cumple la misma función. Sí, como que las edificaciones más emblemáticas le dan destinos de hoteles o de escuelas. Eso es algo muy típico en Cuba. Cuéntame, aquí hay tiendas MLC porque veo aquí centro comercial. Sí, es una MLC. Bueno, ya la mayoría de ustedes estamos en Urgencio de Jibara. Sí. El patrón de aquí de Jibara. Esta sala es dedicada a los aborígenes. Sí. No, ya veo que cuentan con un himno de jibar y todo. Ajá, un himno de jibar y todo. El escudo que está acá. Como ves, fue un vice consulado de España. O sea, ¿qué estoy diciendo? La policía de España es chiquita. Ah, mira, qué interesante. Ahí tenemos al director. Qué gusto, compañero. Igualmente. Aquí la segunda está dedicada a la colonia. Esa es la batería que fue el lugar fundacional que ahora vamos a llegar allá. Tiene todo eso lo vamos a ver allá. ¿Eso quiere decir que esto en algún momento fue una colonia española? Sí, fue fundada por España. Pues, niña por ella. Miren ahí. El lugar se llama la batería Fernando VII. Sí. No honora al rey. Miren ahí. Vice consulado de honor a la España Jibara. Ok. Entonces podemos encontrar como cosas relacionadas con la cultura española. Bueno, de la época, ¿no? Esto me llamó la atención. Estos son los billetes antiguos de aquí de Cuba. Puedes encontrar sus descendencias españolas y todo lo que tenía que ver con el comercio, etc. Ah, mira qué interesante. Que en La Habana no sé cómo funciona eso. Pero es algo bastante complicado, la verdad. Aquí lo tenemos en el propio museo. Bueno, esto forma parte de la misma casa. Que eran dos casas juntos. Ahora vamos a llegar al Museo de Artes Decorativas, que es en Unión. Pero bueno, esto está así en construcción. O sea, aquí había una producción o hay una producción de tabacos en Jibara. A ver, mal y es por tabacos. Miren esto, qué bonito la cantidad de sellos. Y muchos de tabacos, precisamente. Romés, Julieta, Coiba. Habla un poquitico del festival como tal de Jibara. ¿Qué viene siendo para que la persona que no lo conozca? Bueno, el festival en sus inicios comenzó como el festival de cine pobre. Porque Humberto Solás pensó en un festival para el cine pobre que se hacía en la época. Sí. Sin muchos recursos. Entonces tuvo varias ediciones. Desgraciadamente Humberto murió. Pero bueno, la familia Solás, junto con el ICAI, continuaron ese festival, ese evento. A nivel internacional lo pudieron hacer. Que es realmente uno de los festivales más importantes de cine que se hace en Cuba. Sí. Este sueño del festival de Humberto comienza desde la película del huésped. Para ellos es una de las ciudades con mejor luz, con mejor ambiente colonial. Entonces él firma el huésped aquí. Como pueden ver, este es un salón un poco privado, propio para reuniones íntimas, donde impera el mueble de estilo medallón. Que es un mueble con tendencia europea, que se adapta al clima tropical. Pero bueno, estos tienen tendencia de Luis 15 en lo que son las partes de los espaldares y Luis 16 en la parte de las patas. Y como pueden ver, está ambientada, decorada en forma armónica, en la selección de colores, con la lámpara y el vaso decorativo, que es de cristal bohemia. Se cree que en el año 1492, Jibara fue el puerto por el que Cristóbal Colón desembarcó las Antillas Mayores. Aunque generalmente se acepta la cercana Bahía de Baríay, como comentamos anteriormente, como auténtico lugar de desembarque. Lo cierto es que este puerto fue el más importante para el comercio durante la época colonial. En 1817 se depositó la primera piedra del Fuente de San Fernando sobre la punta de Yarey, contigua a la Bahía de Jibara y que se conoce hoy en día como la Batería de Fernando VII. En 1862, Jibara era toda una población cosmopolita, habitada por un gran número de canarios, de españoles, por otros europeos y por personas procedentes de distintos países de América y tierras de África. Nos cogió el agua en Jibara, se pueden dar cuenta, acabó de llover y salimos del museo, pero bueno, ya es campo. Vamos a continuar el vlog. Cuéntame, ¿cómo está el tema aquí en Jibara? De que hay poca gente, de que puede reconocerse, como decimos comúnmente, como una ciudad fantasma, porque no queda casi nada? Sí, no, y siempre ha sido una ciudad muy, muy, muy tranquila. Solamente cuando es el festival es cuando más... Cuando más apogeo tiene. Sí, pero normalmente es una ciudad muy, muy tranquila. Sí. Entonces acá tenemos un restaurante del Estado, ahí está el cine, que es la casa central del festival. ¿Un cine que funciona? Sí, sí. Ah, bueno. Bueno, en La Habana la mayoría están clausurados. No, sí, sí, tiene buena... ¿Cines igual? Sí, mira, tiene el nombre. Sí, es como... Aquí tenemos la Estatua de la Libertad, es de las únicas tres estatuas que hay en Cuba. Sí. Los lugares no te puedo decir, porque he investigado y no he dado exactamente con los tres lugares, siempre las fuentes son diferentes. Sí. ¿Qué es la única? Bueno, que su rostro es de una jibareña, Aurora Pérez de Zin, fue construida por suscripción popular, es decir, los jibareños donaron dinero para que se hiciera la estatua. Y bueno, lo dice porque la merece. Hubo un poco de disgusto con Holguín, porque Holguín decía que Jibara no había donado libertadores a la gesta revolucionaria para tener una estatua de la libertad, pero bueno, nosotros sí. El pergamino que portan a mano, es el 25 de julio de 1898, cuando entraron las propias mombisas aquí. El guardia Carrara fue construida... Sí, y antes de venir para acá había investigado eso que dice realmente tiene estatua de la libertad porque se la merece. Sí, ¿qué pasa? Que cuando lo hicieron, Holguín como veía ese problema, Holguín le puso una tarja que decía algo. Y un día los muchachos jugando fútbol acá, le dieron un pelotazo, rompió la tarja que tenía y salió el alumno. Ah, ya. Y alumbró, o sea, alumbró en algún momento porque veo el cableado ahí. En algún momento no lo tuvo, pero a alguien se le ocurrió hacerlo y muy pocas veces alumbró. Entonces, cuando es el festival, este es el lugar insigne para darle comienzo al festival. Sí. Por lo que representa la estatua, ¿no? La libertad y todo eso. Aquí tenemos la iglesia que está cerrada. ¿Llega mucho tiempo cerrada? No, ella casi siempre está abierta. A lo mejor por la lluvia, porque como hoy en sábado, a lo mejor trabajo a la mañana y ya cerró. Sí. ¿Qué árbol es ese? Qué raro los frutos. Bueno, eso tiene varios nombres. Sí. Pero en realidad es una fruta africana que trajeron para acá, para eso mismo, para darle sombra al parque. Sí. Es un poco peligroso porque eso cuando se seca, cae y pesa bastante. No me imagino. Eso se llama rabo de mono. Bueno, la han inventado, si es mi nombre, pero... No. Creo que para los animales, sí. Como es africana, creo que era para los animales más altos, como la jirafa y eso, para alcanzarlo. Algo que me ha llamado mucho la atención respecto a Jibara es que se pueden dar cuenta que a pesar de que llovió, es un lugar bastante desféptico y estamos pasando por sus alrededores un sábado. Que es, por lo general, los días de la semana en los cuales hay más personas en la calle y bueno, miren, les estoy mostrando que básicamente en todo esto estamos solo nosotros. Un lugar muy, muy próspero y muchas de las edificaciones que existen fueron hechas por los propios jibareños con sus propios recursos. Entonces, ¿esto hotel ahora mismo no está funcionando, no está prestando servicio? No, no, él solo presta servicio cuando se activa. ¿Cuándo se activa? ¿Eh? El Ordoño, Arcelita y el Almirante. Esto es porque la señora se llamaba así. Y el Ordoño igual porque la señora se llamaba así. Ahora mismo pasamos por lo que se puede decir que viene siendo como uno de los mejores lugares aquí en Jibara para comer Villa Caney. Se pueden dar cuenta que viene siendo como el interior de una casa y restaurante básicamente. Íbamos a hacer una parada ahí porque no hemos desayunado ni merendado ni nada. Pero los precios a veces de que es un lugar que se pueden dar cuenta que no hay casi nadir. Estaban bastante alarmantes. Incluso estábamos viendo ahora el menú y redominaba muchísimo la comida del mar, obvio. La casa en específico fue donde se lavó Miel Parochum. En una de las partes y en el tercer parque fue la otra donde ellos disfruten. La plaza principal de Jibara y siendo la plaza principal estaba así. Oye, oye. Dos hoteles que tenemos por allá también. Un hotel y el otro como un bar. Sí. Es muy importante. Increíble. Pero déjame decirte que está muy bonita. Muy colorida. Qué cara están las cosas. En Jibara, mi Dios mío. Todo es turismo, 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 turismo. ¿Qué crees? ¿Qué está más caro? ¿Jibara o quién? No, Jibara solamente. Olin está caro. Oye, hoy en día está igual de caro, lo que aquí es un poco más caro te lo digo Sí, pero no está tanto como este Me va contando a Dita que este viene siendo el bar local El bar al cual asiste la juventud para tomarse un trago, para escuchar música Tiene como nombre la Villa de las Rosas Dice que hay como más bares, pero este viene siendo como el más top de aquí El que más la gente visita Esto a mí siempre me llama la atención, como la parte pesquera de una ciudad o un pueblo Es una forma de alimentarse y de vender Sí, con las tarraes Ahí están la gente con las tarraes, sacando pescado Esto es que la mayoría que se dedican no son personas que han estudiado Entonces hay también ese desequilibrio biológico Sí Con las especies Que ellos no saben en realidad cuándo es la etapa de veda Sí, como tal, muchos de ellos no estudiaron la carrera, biología, entiendo Esto es una auténtica casa colonial Exacto Que mantiene, bueno, entre comillas, su patrimonio Todo ese pasillo es lo que se pone ahí Y ahora en la actualidad, ¿qué viene siendo la fachada? La casa familiar ¿Como un asentamiento? Sí Sí Ok Y entonces la parte de adentro, ¿qué viene siendo el Club Náutico? Sí Ok, vamos a entrar ahora ¿Me dijiste que esta era la playa? El Linit hoy se llama Club Náutico Ok Entonces en la parte de arriba sirve como restaurante Sí, ya veo A veces es patrocinado por lo mismo que se pesca en las aguas de Ibarra Sí Abajo es un lugar, bueno, para compartir, tomar cerveja No, súper acogedor esto con un supertecito Exacto Entonces ahí ves todos los puertos que tenía Y ya veo que es como tipo una playa pública que viene jibarense aquí Sí, sí Jibareños Ah, jibareños Ah, disculpa Yo más luce de los gentilicios jibareños Y hoy es sábado, mira, hay niños ahí bañándose De cierta forma es como una espada de doble filo tener la playa tan cerca, ¿no? Pero a mí me gustaría los sábados después descansar, venir para acá y bañar muy raro En otros años veníamos, comíamos ahí Los muchachos enseguida se bañaban los sobrinos Mira el clase de tronco de palma que hay ahí Ah, qué rico Tiene bastante oliaje pero me encanta 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 No es el Clِي Y bueno mi gente, hasta aquí el video por el día de hoy. Un recorrido sinceramente increíble. ¿Qué haces al lado mío que estoy despidiendo? Porque yo también quería decir la vida. Bueno, un video sinceramente increíble, verdaderamente Esquivara me atrapó completamente entre su historia, sus leyendas, sus tradiciones, todo lo que tenía para aportar y tenía un patrimonio increíble. Y verdaderamente creo que era un lugar que me apetecía y me llamaba la atención conocer de Oquín, que por eso y por otras razones más que van a ver en el canal, sabrán realmente por qué estamos nuevamente aquí en Oquín. Agradecer a nuestra anfitriona, que sin ella verdaderamente no hubiera sido posible todo este recorrido. Allá abajo en la descripción voy a estar dejando todas sus redes, tanto las de ella como de todos los compañeros que nos han estado acompañando en el día de hoy. Así que muchas gracias como siempre por ver el video hasta el final, recuerden que nos vemos la próxima semana, déjame despedir el video, recuerden que nos vemos la próxima semana con mucho más contenido, probablemente de Oquín o de otro rincón de Cuba, así que estén atentos al canal, suscríbanse, denle like, todo lo que ustedes saben, recuerden que los quiero muchísimo, recuerden que yo soy Yonix y atentos a sentirlo tú. ¡MURA VIDA!